Hey, como están, un video más para Gear Science, viernes de Gear Science, aquí César Huesca, si, probablemente estén viendo desde otro ángulo, un ángulo que tenía mucho de no exponer en estos videos, si, los primeros Gear Science eran grabados hacia acá, si, no al revés, pero bueno, ¿por qué grabaré en esta ocasión hacia acá? Pues porque es hora de hablar de este pequeño ampli que tengo aquí a mi lado, es el Blackstar Stereo 40 ID Core V3, y bueno, pues para las demostraciones de sonido no estarán escuchando las bocinas microfoneadas o así desde el audio del micrófono de la cámara, estarán escuchando la señal directa, si, desde la salida directa a la salida emulada, conectada directamente a mi interfaz, este es un amplificador 2x20 watts wide stereo, lo que significa que tiene dos bocinas de 6.5 pulgadas de 20 watts cada una, teniendo un total de 40 watts, cuenta con efectos programables, si, se pueden guardar hasta 6 presets diferentes, desde sonidos limpios, muy muy limpios, hasta sonidos realmente distorsionados y muy metalosos, tiene 4 tipos de reverb, 4 tipos de delay y 4 tipos de modulación, todo eso con capacidad 100% estéreo, de manera que ese wide stereo se pueda notar así frente a las bocinas o en el espacio en el que te encuentres, y también ese wide stereo se va a reproducir a través de la salida emulada CapRig. Pues muy bien camaradas, antes de sonarlo me gustaría mostrar un poco del panel de controles, está muy sencillo, está muy fácil de operar, muy intuitivo, muy amigable, básicamente tenemos nuestra entrada de instrumento, aquí entra la guitarra, este cable que están viendo que sale de aquí es la salida directa, la salida emulada, que va directamente a la interfaz, mi cable está cortito, entonces pues lo mejor fue tener el ampli lo más cerca de la interfaz, esto es el llamado CapRig, que es como si ya fuera la salida, que va a reproducir el sonido de un gabinete, hagan de cuenta, es una salida muy muy bien emulada, por ahí no sé si lo alcancen a ver, está otro puerto de entrada que dice ahí Line In Streaming, esa cosa es para hacer streaming en vivo con este amplificador y se puede escuchar en la transmisión el sonido desde aquí, la verdad es que no puedo hablar mucho de eso, no lo he usado, no conozco esa función, cuando conozca esa función seguramente demostraré en otro video todos los detalles. Después se tiene aquí este botón de manual, que si está en modo manual, prácticamente todo lo que se mueva de este lado, efectos y lo que sea, van a ser los sonidos o los cambios que se escuchen en tiempo real, como si fuera un amplificador de un solo canal, hagan de cuenta, a partir de lo que ustedes seleccionen de este lado, ese modo no permite guardar cambios, no permite realmente hacer nada de los presets, a menos que se apague y se pase así como al modo preset, ya en este modo, así si está apagado el manual, esto ya corresponde a un preset diferente, ya vieron, con sus cambios asignados y guardados previamente, y cada que se cambia de aquí es como si se cambiara de preset, lo cual también se puede cambiar con un foot switch conectado a esta entrada. Bueno, de este lado se tiene la ganancia, se tiene el volumen, se tiene el ecualizador, que en realidad es el potenciómetro de ISF, que es una tecnología patentada por Blackstar, que permite tener un sonido más del estilo inglés hacia este lado, y estilo americano hacia este lado, y pues pasando por todo el rango disponible, a gusto de cada quien. Pasamos a la parte de efectos, se puede tener una modulación, se puede tener chorus, phaser, trémolo o un auto-wap por ahí, puede tener delay, son cuatro tipos de delay a elegir, reverb también, cuatro tipos de reverb a elegir, se pueden tener los tres bloques de efecto activados simultáneamente, eso está muy bueno, y aquí se puede, por ejemplo, el caso del delay, se puede tener el delay 1, delay 2, delay tipo 3, delay tipo 4, y cada que se va girando el potenciómetro aquí de effects, eso, por ejemplo, el caso del delay nos va a permitir ajustar el feedback, el número de repeticiones de ese delay hasta antes de llegar al siguiente tipo de delay, entonces llegando al siguiente tipo de delay, tiene todo este rango de feedback, hasta antes de llegar al tipo 3, y de aquí se va a tener todo este rango hasta antes de llegar al tipo 4, eso está muy bueno, se preguntarán, ¿y cómo le hago para ajustar la velocidad del delay? bueno, pues aquí se tiene el tap tempo, muy práctico, que puede funcionar también para el phaser o para el chorus, en dado caso de quererle asignar un tempo específico, se puede hacer también desde aquí, y pues bueno, el mix de efecto, ¿qué tanto delay?, ¿qué tanto reverb?, ¿qué tanta modulación queremos dentro de la señal?, pues se va a poder ajustar aquí, como pueden ver, cuenta también aquí con un puerto USB, eso permite conectarlo a una computadora, donde ya previamente deberá estar instalada la aplicación, que se puede bajar desde la página de Blackstar, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero es para hacer todo este tipo de manipulación, y maniobras aquí en el panel principal del amplificador, se puede hacer desde la computadora, y tiene una ventaja, que al hacerlo desde la computadora, se tiene acceso a otros parámetros que aquí no vienen, eso está buenísimo, por ejemplo, mencionar que este Amplit cuenta ya de fábrica, con un Noise Gate ya predeterminado, si se quiere cambiar el Noise Gate, si se quiere incluso desactivar ese Noise Gate, se puede hacer, pero únicamente desde la aplicación, se pueden importar presets, se pueden exportar estos presets, y se pueden archivar en su computadora, todo por medio de el puerto USB, pues no se diga más amigos, vamos a escucharlo inmediatamente, es mi Stratocaster American Deluxe conectada, directamente al ID Core Stereo 40 V3 de Blackstar, en este momento está en modo manual, de manera que todo lo que mueva va a ser, pues lo que se va a obtener del amplificador en tiempo real, algo que si quiero recalcar es que observen, como tanto el control de ganancia como el de volumen, están a tope, están a 10, y esto en este caso para mí fue como que, con propósitos demostrativos, pues lo más adecuado para sacar las máximas capacidades, en cuestión de ganancia y de volumen, sabiendo ustedes que no hay absolutamente ningún problema, de que se vaya a saturar la fuente a la que esté llegando, ni mucho menos, o sea, manejando esto así, la interfaz lo recibe súper bien, de hecho fue ciertamente necesario subirle un poquito al preamp de la interfaz, para recibir mejor la señal, y algo que de entrada me impresiona bastante, es el balance que hay de volúmenes, entre los cambios de cada modo, de cada uno de estos, es decir, cada que se va saturando más, se va distorsionando más el sonido, el volumen, que también pareciera no verse alterado realmente, con todo y que esto esté a tope, escuchen el sonido del Clean Warm, que es el sonido limpio cálido. Vamos al Clean Bright, que es el Clean limpio brillante, ideal para este tipo de cambio de pastilla, cuando combinas el medio con algunos de los extremos, vamos a un terreno ya un poquito más empujado, este es el modo Crunch, ¿sí? obviamente podemos jugar un poco con el ISF, escuchen las diferencias, vamos al nivel Super Crunch, que es girando esta perilla hacia acá, tenemos ya más saturación, tenemos más compresión, más agresividad, y con todo y que las pastillas son Single Coil, pueden gritar bastante. Vamos con el Overdrive 1, de esta forma, más saturación, más agresividad, más porquería, ¿no? de esta forma, y pasemos al Overdrive 2, que es ya como que el extremo en términos de ganancia, escuchemos. Quizás sea mucha ganancia ya en este momento, vamos al Super Crunch otra vez. Vamos a pasar a los efectos, ¿qué pasaría si meto un Phaser? por ejemplo, el Phaser está en esta parte, ¿sí? en el efecto número 1, más o menos, con estas características. Ahí está el Mix A10, es todo el Phaser que se puede tener. El irlo girando hacia acá, como si fuéramos hacia el efecto número 2, ¿sí? va a dar más profundidad al efecto. La velocidad la podemos setear aquí. Y escuchen como, si lo están escuchando con audífonos, o en un sistema de audio en estéreo, se van a dar cuenta que el Phaser tiene ese Wide Stereo del que habla el producto, ¿no? Entonces no se siente el efecto tan central, sino que se siente más abierto. Si nos queremos ir al chorus, por ejemplo, basta con hacer esto, alcanzar el número 2 y el chorus ya debe estar sonando por ahí. Menos chorus aquí. Siguiente efecto, tenemos un Auto Wah, vamos a escucharlo, es más o menos esto. ¡Suscríbete al canal! Siguiente efecto, se tienen ahora, ¿qué es? Tiene un trémolo. Obviamente ahí está muy manchado, entonces vamos a quitarle un poquito de mix. Y vamos a darle más velocidad, ¿no? Vamos ahora con un sonido limpio, me voy a ir al Clean Bright, en esta posición, vamos a quitarle la modulación y vamos a ver un Reverb, ¿no? Vamos a ver Reverb tipo 2, aquí con bastante Decay, ¿sí? Recuerden que esto es el rango de qué tan largo va a ser ese Delay o ese Reverb. Y aquí está el mix de efecto, ¿no? Entonces queremos que se note más. Es demasiado. Vamos a ponerlo por aquí. ¡Gracias! 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 Y vamos con el Delay, ¿no? Vamos con... Hay uno que me gusta mucho, no me acuerdo si es el 2 o el 3, este es el 2. Es este, precisamente. El 2 y el 4 me gustaron bastante. Este es el caso del 2. Insisto, si están en audífonos o en un sistema de Stereo van a notar el White Stereo de este Delay. ¿Sí? Un poquito más de Feedback por aquí. De hecho es todo el Feedback disponible y casi todo el mix. Escuchen. Este es el Delay número 4 que ya tiene como un ping pong raro, un rebote raro. Si fuera un Dual Delay, escuchen. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a poner que quiero utilizar un sonido Lead con ese Delay. Bueno, pues me puedo ir al Overdrive 1, por ejemplo, y tener esto. Y bueno, si lo que quiero es ya entrar como en el modo Preset, ¿sí? Donde ya guarde yo cambios, etcétera, etcétera, quito el modo Manual, ¿sí? Entonces ya aquí, por ejemplo, en el Clean, ¿sí? Que ya tengo previamente un Reverb asignado o en el Clean Bright que tengo ya un Delay y una modulación asignadas, vamos a poner que en ese Clean Bright quiero quitar el Delay y que ya quede ese cambio guardado. Quito mi Delay, ¿sí? No, perdón. Quito mi Delay, ahora sí. Y el manual lo presiono varios segundos hasta que deje de parpadear el LED rojo perteneciente a ese Preset, digamos, de esta forma. Ahí, mero. Y en ese momento ya queda guardado ese cambio, ¿no? Vamos a exponer que quiero hacer otro cambio ahora en el Super Crunch. Le quiero poner Delay y le quiero poner Modulación, entonces activo el Delay, activo la Modulación y hago lo mismo, presiono el manual varios segundos que deje de parpadear el LED rojo y ahí está. Entonces ya tengo aquí Presets guardados, pueden ser hasta seis y los puedo seleccionar desde aquí en cada uno o conectando el Footswitch en esta parte. Ya por último cuenta con un afinador integrado también para tener acceso a ese afinador el botón de Reverb se presiona varios segundos hasta que prenda un LED verde por acá arribita, fíjense. Ahí está. Y de esta manera ya puedo afinar en silencio. Aquí me va a indicar si la nota está correcta. Aquí si la nota está más arriba de lo que debería o más abajo de lo que debería con el LED de abajo. Para regresar al modo de operación normal vuelvo a presionar este y regreso ya a sonido otra vez. Pues ahí lo tuvieron camaradas es el ID-Core V3 Stereo 40 de la marca Blackstar. Me encanta, la verdad es que se ha convertido en mi amplificador principal para práctica, para ensayos pequeños, incluso es con el que doy clases. Me lo he llegado a llevar algunas presentaciones en vivo pequeñitas y funciona súper bien. Recibe muy bien los pedales los que ocupo normalmente. Lo que hago es de hecho ponerlo en manual, ponerlo en Clean Warm así como está aquí y con estos ajustes. A lo mejor un poquito menos de ganancia y ya el volumen pues de acuerdo a lo que se esté requiriendo para el tipo de lugar. Los efectos están bastante decentes, el control que se tiene de ellos en tiempo real está buenísimo. Entonces el poder tener los efectos aquí también y en Wide Stereo si ya sea que estés escuchándote desde las bocinas o estés saliendo desde el Cap Rig está impresionante. Así que definitivamente una muy muy buena opción en cuanto se esté buscando algún amplificador de este tamaño que no sea espacioso que no sea tan estorboso que no sea tan grande y que tenga todas estas capacidades efectos en estéreo diferentes capacidades de guardar presets etcétera, etcétera. Creo que es una excelente opción por el precio. Suscríbanse a mi canal activen las notificaciones si quieren saber sobre música y colaboraciones en la descripción les dejo links a plataformas digitales y redes sociales un link a Patreon por si quieren tener acceso a contenido adicional por allá desde 5 dólares al mes. Ha sido todo por hoy nos vemos la siguiente semana en un video más para Gears Science hasta la próxima.